Francisco Lovato Galindo, vicepresidente de México Franchis Network, menciona que nunca es excesiva la seguridad para mantener el orden en la noche del 15 de septiembre en la capital poblana. En el marco de las fiestas patrias se contratarían aproximadamente 100 elementos de la Policía Federal. Esto lo han venido difundiendo los medios y algunas personas se preguntan si es necesario que la seguridad sea puesta en manos de la Policía Federal. Aquí hay que hacer algunas precisiones. Al respecto no es la Policía Federal como tal, es un sistema de protección federal que está exprofeso para que estados, personas morales y algunas entidades tengan el acceso a personal capacitado que pueda apoyarlos en cuestiones como la que se va a presentar en los festejos del 15 y 16 de septiembre. Al respecto es importante decir que no es excesivo ninguna medida de seguridad. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!